Macri es eso que se vio, ese es el Macri verdadero. El otro que se parece al Pastor Jiménez es uno inventado por Durán Barba. Durán Barba le dice cómo tiene que actuar él y él aparece con esa sonda de amor y paz, todos nos queremos, somos todos buenos, nos tratamos todos bárbaros, queremos paz entre todos, pero nunca siente exactamente lo que él dice. Es un típico tilingo haciendo cosas de tilingo, como por ejemplo, sentarse, discutir con el gobierno, acionar un convenio, acordar hasta los fondos que tiene que trasladar el gobierno nacional de un tema que él reclamó siempre, que es el subte, concluir con ese resultado en un acta que se firma el 3 de enero, dos días después firmar un decreto, el decreto número 27, en el cual aumenta 127% la tarifa, se hace cargo de la ejecución y después decir por conferencia de prensa que no quiere seguir adelante con este tema, tenemos en claro que estamos ante un señor que no sabe gobernar, un señor que busca más los efectos marketingeros que en definitiva al beneficio de la sociedad argentina. No discutamos más lo que es Macri, Macri es eso, Macri es un vago que no le gusta trabajar, es un tipo que se dedica solamente a esa política marketingera porque le ha dado algún resultado cuando determinados sectores de la sociedad y evidentemente, bueno, en este caso las respuestas no son las mismas. Lo que tenemos que dar por darnos cuenta es que el consumidor, en cualquiera de sus condiciones, consumidor ocasional, consumidor abusivo o adicto, es una víctima del narcotraficante y si nosotros encima lo penamos como hace la ley actual, lo que estamos haciendo es revictimizarlo dos veces porque en definitiva no encuentra solución y las cosas siguen como están. Lo que tenemos que conseguir es otro camino, ocuparnos de la salud y paralelo a ello trabajar fuertemente contra el narcotráfico. Lo que nosotros estamos propiciando es un proyecto que cambie la ley actual y que precisamente diga con toda claridad que aquel que consume y tuviera cualquier complicación de esa característica lo tiene que hacer, es ser atendido y no derivado para un tratamiento o cosas por el estilo que es lo que dice la ley 23.737 y mucho menos para angonarlo con un narcotraficante como lo hizo la ley 23.737. La nueva ley lo que va a hacer es darle lugar a la salud, que es lo que insistimos nosotros y atacar fuertemente la narcotráfico. Lo que sigo sintiendo con la misma figura, ninguno de nosotros tiene vocación belicista ni la tendremos nunca, pero la causa sí es una causa nacional porque de las 4 invasiones que intentó Gran Bretaña con nuestro país, en 1806 con la reconquista, en 1807 con la defensa, en 1845 con la vuelta obligada y la angostura del quebracho y en 1833 solamente de propiedad de 1833, metiéndose en las islas, que desde el 20 ya tenían un reconocimiento por parte de la Argentina del coronel de Marina Yehuet y ya en el 28 había creado la comandancia que es expulsada con 26 hombres y la población civil que vivía en ese lugar, con lo cual tenemos elementos más que suficientes para demostrar que son la invasión a un país soberano y que tenemos que resolver esas cosas en el ámbito que corresponde, pero tarde o temprano va a llegar la conclusión de que Malvinas son argentinas. Gracias por ver el video.